Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña del ventilador de pie CECOTEC ENERGY SILENCE 610 MAX FLOW CONTROL, disponible en Amazon. Este ventilador es una excelente opción para mantener tu hogar fresco y cómodo durante los días calurosos de verano. Con una potencia de 70W, el ventilador es capaz de enfriar cualquier habitación de manera instantánea y eficaz. Además, su motor de cobre de alta calidad garantiza una larga durabilidad y un rendimiento óptimo. Barra inversa en barra inversa en el ventilador cuenta con seis aspas y un diámetro de 18 pulgadas, 45 centímetros, lo que permite una distribución homogénea del aire fresco en toda la habitación. También cuenta con una oscilación automática de 75º, lo que facilita la distribución del aire fresco en la estancia en la cual sea ubicado. Barra inversa en barra inversa en el ventilador incluye un mando a distancia que permite controlar todas sus funciones cómodamente sin tener que acercarse físicamente al ventilador. Además, cuenta con un panel LED que muestra la función seleccionada de funcionamiento. También tiene un temporizador programable de hasta 7,5 horas, lo que permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado y tras el mismo el ventilador se apagará. Barra inversa en barra inversa en el ventilador cuenta con tres velocidades y tres modos de ventilación, normal, nature y sleep, lo que le permite regular la intensidad del flujo del aire en función de las necesidades de cada momento. Su altura regulable de 20 centímetros permite seleccionar la altura a la cual se desea que salga el aire fresco y adaptarlo a las necesidades de cada momento. Además, el ventilador goza de una gran estabilidad gracias a su robusta base de 43 centímetros. Barra inversa en barra inversa en en cuanto a las reseñas de los usuarios, la mayoría de ellos están muy satisfechos con el producto. Algunos destacan su bajo nivel de ruido, lo que lo hace ideal para dormir, mientras que otros destacan su potencia y la calidad de su construcción. Sin embargo, algunos usuarios han señalado que el sistema de protección de las hélices no es seguro para los niños. Barra inversa en barra inversa en en resumen. El ventilador de pie CECOTEC ENERGY SILENCE 610 MAX FLOW CONTROL es una excelente opción para mantener tu hogar fresco y cómodo durante los días calurosos de verano. Con su potencia, su oscilación automática, su mando a distancia y su temporizador programable, este ventilador es una opción muy completa y versátil. Si estás buscando un ventilador de alta calidad y durabilidad, no dudes en adquirir el CECOTEC ENERGY SILENCE 610 MAX FLOW CONTROL en Amazon hoy mismo. Gracias por ver mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para más reseñas de productos increíbles como este.